Rebosa mi corazón con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti la gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti la gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso, eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Rebosa mi corazón con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti la gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso, eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Porque sobre ti la gracia se derramó Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Porque sobre ti la gracia se derramó Porque sobre ti la gracia se derramó